Yo soy Claudio María Domínguez, soy miedoso, medio cagoncito, entonces le conté que en su momento tuve el tabique roto, 15 años atrás me lo arreglaron bastante bien, no podía respirar muy bien de un lado, tenía que dormir de costado y quedó muy bien, quedó armónico digamos, pero en la desviación del surco del huesito, yo que nunca he sido a ver narigón, si hubiera sido tucán me lo hubiera recontrabancado, hubiera hecho algo, mi nariz era genuina, con el huesito recto, le dije cómo puede ser que haya quedado todo doblado lo que yo no tenía, digo pero no quiero operarme, si me vas de que cortar y meter algo para sacar, no quiero, pero te veo tus trabajos, veo que sos un escultor, veo que sos un Michelangelo, un Leonardo de todo esto, a ver qué me haces sin operarme, dijo muy simple, es una cuestión visual de ubicación estética, le digo muy bien y cómo me dejás mi nariz de nuevo normal y no torcida que nunca la tuve, hasta esa operación de tabique. Y me dijo vamos a rellenar en algunas partes, es una imagen, es un efecto visual, es un FX, Special Effects, pero que va a durar un buen tiempo, solo que cada año deberíamos hacer un retoquecito, le dije eso me encanta, con que el ácido hialurónico, muy sano y muy natural, te va a armonizar, yo sé exactamente dónde llenar, dónde colocar, cómo esculpir literalmente una nariz, como la tuya, interesante, no ñatito que no es lo que pretendo, sino la que yo tenía. Y en cinco minutos literalmente por reloj, dejó mi nariz como yo hubiera querido que permaneciera siempre, es más, mejor, porque con la edad y la caída del colágeno, de los cartílagos, todo se va cayendo, todo de todo. Y ahí me la dejó levantadita y gauchita como a los 40, me dice ¿cuánto tiene usted? 40, cada año de meditación rejuvenece un año celularmente de vida, el post tratamiento, bien o, a ver, no es como bien, está perfecto, no hay post tratamiento, si el tratamiento en sí, razonemos, fueron 3 minutos por reloj, totalmente indoloro, como si sintiera que alguien trabaja un toquecito, una procaína, una mini anestesilla, mucho menos molesta y dolorosa que la de una muela. Yo le mandaba fotos y le decía, esta es mi nariz de los 29, esta es la 30, 31, estaba muy contento. No hay nada que se note, solo que te dicen automáticamente, pero que bien, que rejuvenecido, que te has hecho. Recomendaría a todo aquel, primero que tenga la más mínima inquietud, que se la haga urgente, urgente. Pero lo segundo es que si ve algo no prominente, a ver, no importante, que se puede resolver, en 3 minutos literalmente puede estar resuelta en pequeñas frustraciones visuales de 10 años o 20, en 3 minutos. Es una win-win situation o no. ¡O no! Simétrico. Flor de perfil de autito que yo tenía, menos caídito. A los tres cuartas partes que era fantástico, a las tres cuartas partes que era fantástico.